Hoy vi amanecer el sol pintado de rojo Ardiéndose viento de fuego del grito de tu voz Tengo ganas de verte de nuevo Tengo en la espalda marcados latigos del tiempo Y vuela, el águila vuela y cruza la frontera Quiero, quiero ver fuego, quiero, quiero ver las armas Y quiero marihuana en cada parada Y quiero verte loca que cuerda te atas Vuela, el águila vuela y cruza la frontera Cuando salga el sol Y la prisa te mira y te dice que es tarde pa' vernos Para cambiar el mundo Como acto de forma distintiva Alternativa con alternativa Disparemos, veamos vacía La paciencia de la policía Yo sigo luchando y tú No verás mis pasos Esparseando el mundo sin intentar cambiarlo Y vuela, el águila vuela Cruza la frontera Cuando salga el sol Y la prisa te mira y te dice que es tarde pa' vernos Tengo toda la intención De mantener mi posición Aunque cruce la línea de fuego Y vente a construir Depacio lo paso Y que cure el tiempo La herida que he hecho Los estudiantes a fuego En la calle gritando Educación libre De libre mercado Y tú no lo dudes Porque yo Sigo luchando Sigo luchando En cada puto concierto Y cuando salga el sol Vestido de nuevo de negro y de rojo anarquista Y cuando salga el sol Vestido de nuevo de negro y de rojo anarquista Seren los disturbios 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 Gracias. 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 Gracias.